Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame Con la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades caen En mí desvanecerán Por el poder de tu amor En mí desvanecerán Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame Amé por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades caen En mí desvanecerán 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 las presas yo perdé y me levantaré como la sanidad por el poder que es amor por el poder que es amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!